Javier Lorente Cuevas nos lleva a redescubrir que la vida es y siempre ha sido un chiste divino. Y para risonar y reír junto a Dios, nos propone transformarnos a través del proceso Risonando, un divertido viaje que nos permitirá llevar la risa a cada una de las infinitas dimensiones de nuestro ser.